Esta pieza está buena como para mí con el perro, compo, pollo. Y sí que sí, eh. ¡Saludcita viejo de los mochis! Y dice más o menos así, con dinero baila el perro. ¡Vámonos, compo, Rafa! ¡Habla, papá, abuelo! Con dinero baila el perro, gritó un borracho con ganas. Maltratando al cantinero y aventando las persianas, porque ya no le sirvieron. Otras cuantas copas fiadas. El dinero compra todo, seguía gritando más fuerte. Todo aquel que tiene todo, alaba su buena suerte. Pero no hay ni habrá tesoro, que lo libre de la muerte. Con dinero baila el perro, seguía gritando el borracho. Se acostó en un basurero, y ahí se dormió un buen rato. Y despertó de su sueño. Maltratando al mundo ingrato. Y el dinero no lo compara todo. ¡Jos Papoyo! ¡Saludcita, Mariano! ¡Saludcita viejo! ¡Ele va, compañero! ¡Aunque no compare, Beto! ¡Che, viejo! Metió mano a su bolsillo, y no traía más que un peso. Quiso seguir su camino, pero le falló el intento. Y decía, diosito lindo. Véndeme un peso de tiempo. Se murió mirando al cielo, con su esperanza perdida. Y dejó escrito en el suelo, como triste despedida. Con dinero baila el perro. A ver quién compra una vida. Y a ver quién compra una vida, compadre. ¡Saludcita viejones! ¡Arriba los mochis! ¡Eh! Mexicali.